Viene una carta, para papá, ¿de quién será? Para papá, vamos a Adela, que luego el regalo habrá que preparar para papá. Querido Santa Claus, me llamo Alejandro, y para la próxima Navidad, yo que soy aficionado al carnaval, me gustaría... ¡Voy, voy, voy! Un pijaro, una pelota y un chalda colorado. ¡No, no, no! Lo que queremos hacerse es el compa de la mejor chirigota del año pasado. ¡Vamos! No sé qué compa enviarle a este buen aficionado, no sé si se referirá al de los tijeritas o al de los enterados. No quisiera equivocarme porque luego me reclamar, así que le mando los dos y encima le regalo el compa del coala. Los tijeritas, los enterados, vaya un querida más delicado, así que ya a la próxima, chaval, no me compliques la vida y te pide una acción más. Para papá, para papá, para papá. Este peneño no me deja siendo reconocer que nuestro primero no fue del pueblo. Me dolía, pero comprendí que no era pa' mí, pa' quería taparlo con falso pelo. Siempre dije que los egos de febrero no robaban mi respeto al compañero. Siempre dije que era el pueblo quien mandaba, aunque no fuera mi nombre el que gritara. Y hoy que no volvemos a ver, sabe bien que seguiré sin cañerme y manteniendo mi palabra. Y hace un año quien ya no fue la chícota del celu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque así lo piso en falla!